¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ver las habilidades del nuevo personaje en un gameplay y además el nuevo pase de batalla. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Vamos a ver todo lo nuevo! ¡Let's go! Y antes de empezar a ver todo, tengo una gran sorpresa para vosotros. Ahora mismo hay un sorteo activo de 50 pases de batalla. Lo único que tenéis que hacer es ir a la descripción, seguir los pasos del enlace. Es totalmente gratuito y en una semana daré a los ganadores. Además, chicos y chicas, también ahora mismo estoy en mi canal de Twitch jugando con el nuevo agente y el nuevo pase de batalla. También os dejo el enlace en la descripción para que disfrutéis de un montonazo de partidas con Hardware. Y ahora sí que sí, ¡vamos con el vídeo! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! ¡Qué pasada cómo luce ahora mismo la pantalla inicial de Valorant! Fijaros cuando le doy a jugar, ¡qué pasada y qué bonito se ve! Me parece sensacional, chicos y chicas, pero ¡vamos a lo importante! ¡Vamos a los agentes! Y vamos a desbloquear a este pedazo de agente. En este caso, este es Hardware, chicos y chicas. Vamos a ver su contrato. Aquí lo tenemos hasta nivel 5. Está la tarjeta de visita, el título. Y además tenemos este llavero, el graffiti, por supuesto. Y por último, su skin. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¡Vamos a comprarlo inmediatamente, chicos y chicas! Y ahora lo probaremos, por supuesto, con todas sus habilidades. Así que ya lo tenemos desbloqueado. Y ahora lo que vamos a hacer es mirar el pase de batalla, porque no hay pack de skins ahora mismo. Aunque a lo mejor se filtra. Yo, de hecho, sé cuál es, chicos y chicas. Así que vamos a ver todo lo que incluye el pase de batalla. No os preocupéis que vamos a ver las skins in-game. Esta tarjeta de visita está brutal. Desblocaré todo al máximo nivel. Así que, como digo, ahora lo veremos. Pero este es un primer vistazo para que veáis todo lo que incluye el pack de skins. Y qué pasada. Esta me encanta, ¿eh? Esta es muy, muy bonita, la Vandal Odisea. ¿Qué pack de skins os gusta más a primera vista? Decídmelo en los comentarios. Pero yo creo que el astral ese es bueno. ¿Cómo será el cuchillo? Habrá que verlo inmediatamente. Vamos a ver. Este es el Operator. ¡Oh! No way, tío. Es como el Origin. No está mal, la verdad. No está mal. Nunca habían incluido ningún pack. O sea, ningún cuchillo de este estilo en un pase de batalla. Así que yo creo que ni tan mal. Vamos a ver eso sí cómo lucen. Lo voy a desbloquear, chicos y chicas. Todo ahora mismo. De hecho, lo vais a ver. Y vamos a probar ahora el gameplay, chicos y chicas. Para ver cómo se ven las skins y, por supuesto, el personaje. Así que comprando el pase de batalla. Les está costando. Aquí lo tenemos ya desbloqueado, chicos y chicas. Y ahora sí que sí. Vamos a ver el nuevo agente y el pase de batalla. Y vamos al lío, chicos y chicas. Ya estamos con el nuevo agente. Así que vamos a ver sus habilidades. Voy a poner, de hecho, los bots para usarlos como referencia. Vamos con la primera cascada. Un solo uso. 150 créditos. Equipa una ola de agua. Dispara para lanzar la ola hacia adelante y a través de los muros. Reutilízala para detener el avance de la ola. Los jugadores impactados quedarán realentizados. Así que vamos a ver qué es lo que hace. Doy a la C. Clic izquierdo. Vale. Si no vuelvo a pulsar el clic izquierdo, se va a tomar por culo. Así que le voy a volver a utilizar. Voy a perdonar a la C. Vale. Y si cruzo esto, quedo realentizado. Ok. Vale. Dura bastante poco. Vamos a contarlo. Son 5 segundos, ¿no? Vale. Puedo hacer esto. Aquí puedo disparar a la gente que esté por aquí. 3, 4, 5... 5 segundos dura esta habilidad. Y por lo que veo, chicos y chicas, atraviesa balas este muro, ¿vale? Atraviesa balas. Ok. Entonces es simplemente para tapar la visión y que si lo superan, lo ralentizan. Ok. No me parece una habilidad que se rota, la verdad. La Q. 350 créditos. Equipa una esfera de agua protectora. Dispara para lanzar. Usa el disparo secundario para lanzar por abajo. O sea, clic derecho como la granada de que yo al impactar contra el suelo genero un escudo de agua que bloquea balas. Esto es lo que está roto. O sea, lanzo esto y no puedo atravesar. No tengo visión. Aquí sí puedo matar perfectamente, pero ni para afuera ni para... Esto dura más, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce... Hostia, sí que dura, ¿eh? Esto para defusar la spike está rotísimo. Vale, esta me gusta más. Vamos con la E. Equipa un muro de agua. Dispara para enviar el agua hacia adelante por el suelo. Mantén presionado el disparo para guiar el agua en la dirección de la retícula. Y genera un muro a lo largo de la trayectoria del agua. Puede atravesar paredes. Usa, perdonad, el disparo secundario mientras curva el muro para detener su trayectoria. Los jugadores impactados quedarán ralentizados. O sea, esto atraviesa paredes. Eso es loco, ¿eh? Que atraviese paredes. De nuevo nos ralentizamos, pero atraviesa, ¿vale? Ok, atraviesa balas. Perfecto. Vale, dura también bastante. ¿Cuántos créditos costaba? Esta es la habilidad normal, entonces no cuesta ningún crédito. Y si le doy a clic derecho, como veis, para el muro. Esta me gusta también bastante y dura. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Me parece que está bastante, bastante bien, tío. Y por último, la ultimate. Equipa todo el poder de tu artefacto. Siete ordes, por cierto. Los enemigos que se encuentren en la zona serán el objetivo de varios impactos sucesivos de Heysedes. Los jugadores que reciban un impacto quedarán conmocionados. O sea, esta es como la habilidad de Bridge. A ver. Stun. Y si están en el área, como veis, más stuns. O sea, esta es como la ulti de Bridge, pero sucesivamente. Nada mal, tío. Nada mal. ¿Qué os parece? Ahora os pondré ejemplos de este personaje en el cual estaréis viendo las distintas habilidades, chicos y chicas. Desde mi punto de vista, me parece que la Q y la ultimate están muy bien. Podría decir incluso rotas. La E, atravesando paredes. Nada, nada mal. Porque puede quitar muchísima visión varias veces. Y por último, la C creo que es la que menos me convence. La verdad, ahora mismo no le veo un uso en cuanto a gameplay. Desde mi punto de vista, es un controlador de support. Ni de coña sustituye a un Omen, a una Viper. O al menos es mi punto de vista. Sería como las compas estas que llevan Viper Astra. Pues en lugar de la Astra utilizar esta gente. Pero como digo, creo que le tiene que acompañar a alguien. Porque controlador de humos no lo veo para nada. O sea, es que te van a entrar por todos lados. Y tampoco es que vas a poder strongholdear un side. ¿Vale? Pues este es el agente de momento, chicos y chicas. A falta de la partida. Y ahora lo que vamos a ver es el pase de batalla. Y ahora es el turno, chicos y chicas, del pase de batalla. Aquí tenemos el cuchillo. Como lo veis, es como el Origin prácticamente. O el del último pack de skins. El que tenía, bueno, no el del martillo. Si no me refiero al anterior, ya me entendéis. Así que vamos a ver la línea de skins. A ver, esta yo creo que es la más simple. Sin lugar a dudas. O sea, esta no me sorprende en absoluto. Bastante basiquita. No nos vamos a engañar. Tenemos, como veis, la Sorti. Bulldog. Marshall. Y por último, Odin. Yo creo que bastante, bastante básica. Así que vamos a la siguiente, chicos y chicas. Es turno para mí de la mejor. Sin lugar a dudas. Gel de astral. Encima, esta línea tiene distintos colores. Vamos a ver los cuatro, chicos y chicas. Que tiene, como veis, Ghost, Spectre, Guardian. Y por último, la Vandal. ¿Qué línea os gusta más? Decídmelo en los comentarios en cuanto a color, ¿vale? Yo creo que esta es la mejor, sin lugar a dudas. Y la Vandal, chicos, yo creo que va a estar rotísima. La Vandal está muy, muy bonita. Y por último, vamos a ver la línea, chicos y chicas. Este, el cuchillo. Este tampoco está tan mal. Me recuerda un poquito a la Spline en ciertos aspectos. Bueno, yo creo que no está mal. Sin lugar a dudas, la que hemos visto antes es mi favorita con creces. Tenemos Sheriff, tenemos Bucky, tenemos Jax. Y por último, el Operator, que es este de aquí. Como veis, no tiene nada distinto a un pase de batalla convencional. Lo dicho, esta sin lugar a dudas, chicos y chicas, me parece el mejor 100%, la verdad. Ok, chicos y chicas, pues ya hemos visto el pase de batalla. Hemos visto todas las habilidades del nuevo agente. Y ahora toca jugarlo, pero eso lo veréis en el próximo vídeo. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos luego con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.